Música Miras con tanta dulzura hermosa que atora Tú mi bello ángel que cayó del cielo Soy un simple pobre diablo que corrió con suerte Que logro obtenerte por obra divina Y es que en cada esquina te busqué Solo tú eres la persona la que me ilusiona La que me emociona por ti Pierdo el rumbo y en cada segundo me voy de ese mundo Con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno Solo hay un espacio, solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas Y me quedo solo, solo sin ti Viniste a reconformarme, a rehabilitarme Tú mi bello ángel yo estaba perdido Siento que después de ti yo soy otra persona Ya no me conozco qué pasó conmigo Por eso te digo que tú Solo tú eres la persona la que me ilusiona La que me emociona por ti Pierdo el rumbo y en cada segundo me voy de ese mundo Con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno Solo hay un espacio, solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas Y me quedo solo, solo sin ti Solo tú eres la persona la que me ilusiona La que me emociona por ti Pierdo el rumbo y en cada segundo me voy de ese mundo Con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno Solo hay un espacio, solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas Y me quedo solo, solo sin ti Aún recuerdo cuando empezaba la feria No la buscaba, pero cuando le echas ganas más te ayuda Dios El pedo aquí está en la jugada si le pegas todo Ganas y no regresas con nada Y así pensé yo Hoy son más altas que bajada Nadia no me humillan pa' nada La ropeta no es prestada, me la compré yo La vida no está tan pelada y fácil como yo pensaba Pero chale peor es nada y pa' adelante voy Usaba la ropa tumbada y tumbada Sigue luciendo solo que se elevó mucho el precio al marcador El cárter dice que es mi tiempo Dos ochitos de veneno y una corta Mis anjudas protegido estoy Los ángeles del mero centro Pa' que ustedes vayan viendo De donde proviene el morro que sale un cabrón Mis hijas es lo que más quiero Si me las tocan me prendo Ya se sabe que no miento No soy panfarrón Con huevos y con la cortita Nadie le atora a un topón Con huevos y con la cortita En los aires tengo mi casa Mirando a todo el que pasa Ver que arriba no se escuchan Ladréle mejor El Mercedes no se me raja Nomás basta una llamada Pa' llegarle y es de una Tumbarle el cantón Me superé y fue de la nada Me gustó la vida Cara a los diamantes La ropeta de diseñadora De ciencia y no, no quiero nada La máquina pa' contar la feria Porque son vergaso lo que muevo yo Antes andábamos perreando Pero la cosa cambió Pero la cosa cambió Pacas de billetes y una mente que las puede Desde plebe Sabíamos que vamos Pero este level me cambió la vida Nos cambió y al modo nunca para abajo Siempre para arriba No me hizo menos de un cabrón Nunca pudieron Carre todo el año Y hasta gente que me cuida Un bogate y Sharon Me lo compro Dios me guía Ya no me detiene Hola Dios Y con el día traigo Con que por si quieren quererme Y no andamos jugando Y hágale si quieren Siempre me mire tranquilo Y al negocio Siempre le metí los kilos Ando trabajando Me abrí los caminos Unos dicen que yo Ya no soy el mismo Me aferré a la vida buena Con clase y estilo Todo estaba afuera Hoy me bajo Vergaso en la escalera No van a poder tombarme Aunque quisieran Y bien calado Y arriba la bandera bien 701 No la clave que se respeta La mente brillante Y el negocio La receta Traigo medicina Pa' curar enfermos Música en la casa Tengo en la cocina Alterando el sistema Si es como se mueven Rolando por playa Por las nubes Mis placeres On jetski en Miami Por el mundo Y las mujeres Traigan a la cuenta Una botellita De esta Por champaña Coroné la vuelta Y una de nueve tiros Cargo una vereta Siempre me miré tranquilo Y al negocio Siempre le metí los kilos Ando trabajando Me abrí los caminos Unos dicen que yo Ya no soy el mismo Me aferré a la vida buena Con clase y estilo Todo estaba afuera Hoy me bajo Vergaso en la escalera No van a poder tomarme Aunque quisieran Música en la escalera 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 Pizarra, pizarra, pizarra Terminamos el video Más peos que la verga Pinche fiestón Que se hizo Vete a la verga Música en la escalera Música en la escalera De todo ya pasé Claro que le batallé Lo saben dos o tres No soy el mismo Que era ayer Mercedes AMG Clase G63 Lo que un día soñé Todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en la libreta Al traído la lista negra Para que se pase de verga Pura morrita bien buena Montada en mi camioneta Los radios suenan Los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta Y bien calados Tampagabito De arriba la bandera bien Con la doble P Un líder pa' rolar Los baby a mi me gustan más Puerto de Mazatlán Divisando la ciudad En jet particular Me pongo en cualquier lugar Destapando la zampai Hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire Everywhere me han de mirar Con unos tenis nai Soy maleante Soy maleante Soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en mi libreta Ahí traigo la lista negra Para que se pase de verga Pura morrita bien buena Montada en mi camioneta Todos los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta Muerta De los corridos originales Pero ahora con la banda Otro pedo Cierro Se hacha la pista No es cuestión de culto Pero col con los joyares Santerías que casi nadie trae Por arriba En el gabacho Se parte el queso Pa' la CH Y la pizza Puro baby Con que huevos trae Puro baby Sushi Sushi De rancho Pa' llevar Pa' los plebes Un altro freso En el que puede Puede J L A 100 Mover Melina larga Como las aporto yo Pónganse Y en verga Que caro el tenor Traicione Pa' aguanta Pa' bueno Los hay Y en verga Y en verga Que jale las botas y pase eso Una plebada de huevos cargos Con la bendición de su mar Todos patrocinados por un tal bienerido Las dudas se ven gente del 19 Un antrofresor y que puede, puede J.L. Haciendo ver venena larga como la portugués Pónganse bien verga que caro el turnón Traiciones, pagoa, pagoe no lo sabe Que nos fuimos de casa persiguiendo un sueño Cuando nadie nos miraba tan arriba Tenemos los sueños y metas que nadie en el mundo vería Porque somos así Porque nos tocó esto a nosotros vivir Porque nacimos así Simplemente vivimos la vida Yo soy feliz Vale verga lo que digan Yo siempre ando arriba Cannabis activa La que me domina La que traigo encima La que me tumba La que me pone siempre bien arriba El tiempo que pasa lo quemo en la mente Pensando en cosas que te haría Yo a ti te comía si tú fueras mía Pero no importa no te merecías Dime tú qué vas a hacer Si mañana vas a querer volver Tú bien lo sabes que yo no estoy bien Y para cuentos el tiempo perder Recuerda yo siempre ando arriba Chameando de noche y de día Con toda la clica me miran Festejando con botellas y con niñas Ya dime si quieres estar conmigo Si mejor me voy Tus besos dicen que tú si me quieres Pero tus palabras no Que nos fuimos de casa persiguiendo un sueño Cuando nadie nos miraba tan arriba Tenemos los sueños y metas Que nadie en el mundo vería Porque somos así Porque nos tocó esto a nosotros Vivir Porque nacimos así Simplemente vivimos la vida Yo soy feliz Y esta no es la misma historia de siempre sabes Nata Y aquí somos Rancho Humilde viejones Dímelo Crisos Mano arriba a toda mi gente Ahora todo se ve diferente Ahora todo se ve diferente Desde que estás Me miran bailando de repente Cantando y gritando con ambiente Desde que estás Prende 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 el vuelo Mirando un mito en el cielo Tirando las penas al viento Prende 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 el cerro Tomando codeína con la clica Tomando codeína con la clica No lo vi venir El tiempo se agotaba y se puso solo pa' mí La esperanza que tenía la dejé vivir Mano arriba a toda mi gente Ahora todo se ve diferente Desde que estás Me miran bailando de repente Cantando y gritando con ambiente Desde que estás La ley de la atracción Me da lo que le peda Me miro cabrón muy de su vida No existe nada que me lo impida Porque me va guiando mi Dios En las malas camas tiré la toalla Ya me es normal en esto Se batalla poco a poco Se construye la muralla Para todos sale el sol Piensan que está muy pelada Hoy tengo todo y empecé sin nada Fueron pocos los que me confiaban Hoy soy el mismo, usted cambió Y me gusta, esta vida si que se disfruta Con los jeve nos vamos de putas Y una rubia me ha de acompañar Toca, relajo, nos jalamos para un buen antro Pura luminos las que destapen Y al VIP lo tengo a reventar De morrita viejo Muy bien jalados compadre Y arriba la bandera Así nomás mi compa Nata Y pa' que sepan Cómo es el rollo Tengo a mi gente que nunca me falla Y sé que por mí mueren en la raya Estoy morro pero doy la talla De edad no se mide pa' progresar Y como es arriba, es abajo Por debajo sus collares Me paso por la moda Dejen sus mentiras Lo que se ocupa es mentalidad Y me gusta Esta vida si que se disfruta Con los jeve nos vamos de putas Y una rubia me ha de acompañar Toca, relajo, nos jalamos para un buen antro Pura luminos las que destapen Y al VIP lo tengo a reventar De morrita viejo Y sin andar alucinando compadre ¡Gracias! Me está marcando la morrita Quiere que la vaya a ver ahorita Le damos lo que necesitan Abraza y siente la gloxita Y ha diamantado hasta los dientes Piensan que uno es un delincuente Por el humo y por este ambiente ¿Qué por qué ando con tanta gente? Para arriba, pa' que para abajo No me pregunten que traigo en el vaso Dos callenes las que siguen el paso Dos calacas las que traen el brazo Afirmativo 5 a 5 al tiro En la Lamborghini pongo corrido Ella le baja pa' no hacer más ruido Su vato piensa que yo soy su amigo Y así suenan los tumbados, chiquita Hoy dominamos la balanza Y aunque le pise no me alcanza Deportivo siempre les pasa Quemando de una buena manta Y ahora nomás me ven pa' arriba Llegan y me dicen que me estiman Ni me conocen, no más miran Cómo me muevo, cómo brilla Sus ojos me tienen envuelto Su perfume con olor a cuerpo Y el viento me quita tus besos Lo que vivimos, lo que vivimos Lo que vivimos fueron tiempos Para arriba, pa' que para abajo No me pregunten que traigo en el vaso Dos callenes las que siguen el paso Dos calacas las que traen el brazo Afirmativo 5 a 5 al tiro En la Lamborghini pongo corrido Ella le baja pa' no hacer más ruido Su vato piensa que yo soy su amigo No me pregunten que traigo en el vaso No me pregunten que traigo en el vaso Para ser directo No me arrepiento Cosas de la vida O de la mía No fuiste un momento Y te agradezco Pero no eras mía Y lo sabías No fue mucho tiempo Eso lo acepto Pero creía Lo que sentía No respondías Y me moría Tú me tenías Y lo sabías Yo no soy aquel que te dio rosa Pero te di mi corazón Y es más valiosa La forma en que te trataba Y lo superé La canción se acaba Y tú constante El guachame lo estás llenando de mensajes Ella no llame Que el amor también se vuelve Que el amor también se vuelve odio recorde Leopoldo de mensajes Leopoldo de mensajes No fue mucho tiempo No fue mucho tiempo Eso lo acepto Pero creía Pero creía Lo que sentía No respondía Y me moría Y me moría Tú me tenías Y lo sabías Yo no soy yo Yo no soy aquel que te dio rosa Yo no soy aquel que te dio rosa ¿Vale? Lo que sentía Yo no soy aquel que te dio rosa ¡Gracias por ver el video! 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 de allá. Con cupcake nos vamos, el cuerpo siente elevado, las morras aquí a mi lado y puras niñas, yo soy su papá, cupcake en las pipas, la gente viene y se atiza, los Versace siempre en mi vista y varias naves queman de arreglar. En el cuello tengo todo el brillo que yo quiero y no me digan que no puedo porque saben que las puedo y varios diamonds en el pecho son los que los este viejo con la mirada hacia el cielo y los pies puestos en el suelo, poros, corridos, tumbados viejones, sea. Con el halo por un lado tomando un jarabe extraño y nunca jamás le había dado y ahora no quiero bajar, indícame, indícame, todos mis planes, me activa la mente siempre en mi línea y una línea que es pa' despertar, no se me agüite, mejor pegue si a un baile con la niña de allá. En el cuello tengo todo el brillo que yo quiero y no me digan que no puedo porque saben que las puedo y varios diamonds en el pecho son los que los este viejo con la mirada que el cielo y los pies puestos en el suelo. No saben cuánto batallé pa' estar aquí, no saben todo lo que pude. Tengo que vivir para llegar a donde estoy, no estuvo fácil, no es como hoy, hoy se reporta la historia alrededor. Mejé 63 su carro, para él fue su loro, el arte de andar rayando fue su vicio que lo corjo. La humildad ante la gente siempre es muy cerebro, hay mucha gente corriente y corriente, les das el dinero. Tengo de pleno, me cuido en la espalda pa' que no se enreden, pónganse trucha que aquí por Talisto manda el de la M. 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 Traigo la muñeca bien repleta de diamantes, es cierto que ya no soy el mismo que yo era antes, tengo mujeres esperándome en todas partes, entre menos contesta más me deja mensajes. El cuerpo tumbado lo siento es la codeína, las nalgas de una morrita me brincan encima, yo le compro valenciaga ya no quiere adidas, quiere una baby nueva para fumar sativa y prendo. Un cigarrito nomas pa' tirar al viento, lo malo se pasa cuando fumo y lo siento, la noche no se acaba y el sol ya saliendo, soda de piña y lodado se ves corriendo, el doble vaso en mi mano siempre esta lleno, un dapsesito nomas pa' pasar el tiempo, nos vemos luego. Y puros corridos tumbados viejones Hablemos luego baby voy aterrizando, acá por mí a mí el solecito esta pegando, a mí las envidianas ya me tienen sin cuidado, no me quita el sueño yo solo sigo fumando, mi madre no sufre y ahora lo sabe, No se preocupa porque ya no hay ningún pendiente Traigo la muñeca bien repleta de diamantes Es cierto que ya no soy el mismo que yo era antes Vendo un cigarrito nomas pa' tirar al viento Lo malo se pasa cuando fumo y lo siento La noche no se acaba y el sol ya saliendo Soda de piña en los lados se ves corriendo El doble vaso en mi mano siempre está lleno Un dapsesito nomas pa' pasar el tiempo Nos vemos luego El doble vaso en mi mano siempre está lleno Que les moleste el brillo que yo cargo Me vale verga yo sigo brillando Jalando el Mustang bien acelerado No se preocupen que ando trabajando El chamaquito ya anda libre estado Prendas en hielo bien adiamantado Siempre anda recio nunca anda calmado Y en un viajecito yo voy volando En Miami me miran enfiestado Con dos tres babies que traigo a mi lado La bolsa Gucci ya la estoy llenando Con unas pacas que hemos generado No se preocupe madre que le extraño Por donde yo ando hablando recordando Y ahorita ando jalando pez de lado Y pa' que sepan andamos bateando Ropa muy fina y mi cara es muy cara Por donde piso se quedan trabadas Y he estado con la que me da la gana Ninguna me ha quitado las ganas Mejor les digo pa' que no les cuenten Soy el único que se queda al frente Las mujeres más bellas son mi fuerte Y una pa' cada uno o dos si hay suerte Nomás me paro y se van de volada Y ahora resulta que no saben nada Ya no se acuerdan que andaban a raya Y que por poquito me la mamaban Que les moleste el brillo que yo cargo Me vale verga yo sigo brillando Jalando el mostá bien acelerado No se preocupen que ando trabajando Música 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 Y cosas claras con Panata Y cosas buenas con Patito Música 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 Firmen pues conocer mi bandera Las cortas siempre van la guantera Y que toquen la de aquel O río que andaba bien Y ahora nomás ven que voy pa' arriba Dinero llega y ahora en la mirada Me dicen en qué voy a hacer Nunca me van a torcer Y de seguro no se lo esperaba con la nata Y así nomás con patito y arriba son ahora viejo Fiestas finas diamantes El mujer es polvo de ángel Es para aspirar Mi meta alcanzar No veamos un solo dólar Gracias a Dios hoy nos sobran libros, libretas Pa' qué hablar de más Bueno me despido anda el tirante Seguimos en vivo y traigo aguante Y que toquen la de aquel El morre yo que andaba bien No más no le hablen a mi compadre Que ese bravo no hay ni quien lo pare La hija siempre anda al cien El dinero se les ve Ahora nomás ven que voy pa' arriba Dinero llega y ahora en la mirada Me tiene que ir, voy a hacer Nunca me van a torcer Y nunca me van a torcer con Pagari Con Patito Cuídense la finiquera viejones Me tira por el phone Quiere que vaya a su ham Como le digo que no Si me manda snapchat y me pongo hot Eh Y me pongo hot Eh Conmigo la pasa mejor Me pegue y siempre le doy La monto al aventador Como quiera cuadramos los dos La vuelta sola se acomodó Como yo no hay dos Me tira por el phone Quiere que vaya a su ham Le hacemos la nueve dólar Monto al aventador No vamos recio Estamos ready pa'l exceso Jotiga vacía Yo voy pa'r tu beso Contigo no la pasa el cien Se aburre y te vuelve el ex Ahora ya tiene con quien Quitarse la gana de hacer eso Está muy duro No hay exceso Tú sabes cuál es el proceso Me hice milloneta cantando Estoy hablando pero no trae la cartera Rompimos la apuesta Logramos la meta Solo uno Chido blando afuera Gobierno me cuida Dentro y afuera No importa donde sea Tu jefe Manda un video Tocando eso ahora tía No te capea El cuello bien frozen Traigo cientos En Tú no puedes estar acá Botellas de Rosen Yo soy el chosen Aquí yo soy el que manda Me tira por el phone Quiere que vaya a su ham Como le digo que no Si me manda en Amshad Y me pongo hot Eh Y me pongo hot Eh Conmigo la pasa mejor Me pee y siempre le doy La monto al aventador Como quiera cuadramos los dos La vuelta sola se acomodó Un mollo no hay dos Recuerda cuando te besaba Cuando te acariciaba Cuando tú te montabas encima de mí Hace mucho sabes lo que baby yo quiero hacerte Loco en la calle y tú en mi mente Veinte mujeres pero contigo mami estoy al cien En el centro la ciudad se mira bien Sabes que vamos a hacer No vamos a comer Un poco de cinco oce pa' sentirme bien Me volví adicto a ti y a la fama también Mami costeándote Y otras llamándome Estamos en un viaje Que nadie nos va a ver Me tira por el phone Quiere que vaya a su home Como le digo que no Si me mandan Amshad Y me pongo hot Conmigo la pasa mejor Me pide y siempre le doy La monto al aventador Como quiera cuadramos los dos La vuelta sola se acomodó Como yo no hay dos Estamos ready pa'l exceso Vos días vacías Ya voy pa'r todo eso Una sonrisa bien su rostro Puerte de negro bien flacoso Un mostancito pa' pasear Que mollanta en el boulevard Que al parecer ya está contento En media calle estacionado Puertas abiertas ambientado Y un grito al viento se escuchó Y a la música le subió Como si no exista el mañana Ya no sé cuál es la razón Y hasta se enata llegó También tiré unas vacas verdes En su pantalón Y arriba sonora viejones Ay, 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 ay Le puso el dedito en la boca A unos que le buscaron bronca Sin mucho bla, bla, lo siento Y a los dos grandes cacheteo No le gusta tirar charola Después de los inconvenientes Volví a sacar unos billetes Nos fuimos para culiacán Con un astralón con unas Con un astral más bien relax Colombianita las parceras Mi compadre ya se picó, mandó a traer su rey ser sol Da bien activa la plebada En breve la clica cayó, tres días se les amaneció Una banda de grupo norteño Ya no sé cuál es la razón y hasta se renata llevo También mire unas vacas de heredes en su pantalón No sé cuál es la razón y hasta se renata llevo a traer su rey ser sol Música Pensando en cuando voy a verla para decirle lo bella que lucía la noche aquella Cuando hacíamos el amor, eso que entre los dos, sin olvidarme de tu olor, que en mi piel se quedó Todos los besos de tu boca, los labios color de rosa se mancharon en mi ropa Es que aún yo no encuentro a otra que me haga sentir mejor Todavía en ti sigo pensando Y cuando hacíamos el amor Las horas siempre iban volando Y puro Natanael Cano, viejones ¡Ea! Y así suena Y así suena el lobby, mami Hace tiempo que tú fuiste mía Yo sé que no se te olvida Cuando me brincabas encima Noches que nunca terminan Que tú te quedarías conmigo Me dejiste siendo amigo Pasar los días y ya que sigo Perdido Dios es testigo Y no se me olvida ni un segundo Por más que pasen los años Mi corazón es un vagabundo Por el mundo haciendo daño Insoportable este dolor Las heridas no han sanado Y cómo duele el corazón Cuando no estás a mi lado Humble Ranch Obvio Dímelo Crisus Claro Ey Aquí somos Rancho Milne Corridos Tumbados Ha 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 Y que me importa lo que digan los demás de mí Si haciendo lo incorrecto fue como sobresalí Haciendo las cosas solo se hace mejor Porque si pides paro te sale cara el favor Para serle sincero si le batallé Pero a la vida en ningún momento me le rajé Muchas veces me harté de oírlos murmurar Hoy dejé demostrado que no es bueno hablar de más Quemando mumbón ando tranquilo Seré marihuana pero nunca del montón Si quieres volar traigo encendedor Y nos den soplete pa' que prenda más perrón Y hoy todo cambió, ya me va mejor Y el que persevera alcanza se los digo yo El que tanto habló, ¿en dónde quedó? A callar boquitas me propuse Soy aquel morro que a la vida no le rango Ahora resulta que todos se preocupan por mí Cuando me miraron abajo ni un paro pedí Con mis propias doñas me tuve que rascar Y ahora todos se arriman en que les puedo ayudar Solo les cuento un poco de lo que pasé Aquel que fue mi amigo no me habla y no sé por qué No me importó lo que pensarán los demás No criticas comida en la mesa no iba a llevar Mucho me costó cumplir con acción Lo que hundía en mi boca con seguridad habló Me desearon más, poco me importó Lo que más quise en la vida Dios me lo entregó Hoy todo cambió, la vida giró El que persevera alcanza se los digo yo Y el que tanto habló, ¿en dónde quedó? A callar boquitas me propuse Soy aquel morro que a la vida no le rango Porque la vida se encarga de comerse a los débiles Si no eres seguro de a dónde quieres llegar en la vida No esperes nada de ello Que haya tus planes, que haya tus metas No todos quieren verte orillas Solo venimos y amigos aquí no hay más Pura mujer en la vida Sí, pero rosa la cadena Y así suena Compa Nata Con la sexta alianza viejones Al lado viejo Nacido en Sonorita Para ser más exacto en la H Yo fui creado allá por la naranjita Al otro lado Tropiezos de la vida Marcaron mi persona No me aguito de nada Aquí seguimos con los pies sobre la tierra Firme pa' las cuentas claras El hambre estaba pesada Mi madre desesperada Y yo sin poder hacer nada Con malas amistades me juntaba Los kilos ya transportaba Pa' que el verde suplicaba Y las conexiones ya se elevaba Y una mañana inesperada Mi posición ya cambiaba Y ahora ya con muchas ganas Y empezamos a traficar El bienestar de mi familia Me importó más que mi vida Por ello yo lo echaría Eso nunca se les vaya a olvidar Y así suena su compañata Un cigarro cubano Doble corona Fumo Yo rojo vino tinto Tomo Yo de vez en cuando Me despisto ¿En dónde estoy? Lo que un día no logré Lo intenté de nuevo hacer Es para mi prioridad La verdad me dio mucha privacidad Mi madre ahora bien feliz Por no haber el hecho sufrir Y sin ella no estaría aquí Gracias a Dios le pude dar un buen vivir Ahora por dónde yo voy No conocen ya quién soy La vida ya me cambió Mucho gusto Me despido hasta luego Los recuerdos del ayer Me ponen a pensar bien De todo lo que logré Sin ayuda de nadie El bienestar de mi familia Me importó más que mi vida Por ello yo lucharía Eso nunca se les vaya a olvidar Te lo compas en nada Te lo compas en nada Te lo compas en nada Desde el ayer Dice de la Baja Me importó más que mi familia Dice de la толukación Le pire Lo compas en nada Pero como nos te preparan Solaba en el tonco Me enamora Forma en el tonto Entonces Ya lo compas en nada Esa que la tristeza Yo, yo vengo del barrio, yo vengo de nada Yo si vengo desde abajo, ahora que dirán los que dieron la espalda La clica que me respalda, abrazo que me ayudó Cabrón, eso a mí no se me olvidó Yo soy el que se cayó y se levantó No, no me quieran ver la cara de pendejo Porque yo puedo ser bueno pero no me dejo Por eso tengo un catalejo, por eso lo veo de lejos Mejor que todo eso se sabe ser viejo No cojo lucha por eso lo tengo No, no me preocupa lo que hablen mal de mi persona Total en un Porsche me navego hoy En un Porsche me navego hoy Prega somos yo, el alemán, el nata y el big soto, ¿me entiendes? No, no me voy a jugar hoy para arriba, nadie me va a parar Prega el cogestón hasta el ombligo, en la calle siempre activo Dios cuídame de los falsos amigos, yo me cuido de mis enemigos La calle está picante, suenan los tiros Prende uno en la mañana y mientras el humo sube yo agradezco que estoy vivo Money, hierba pa' relajar, ahora tengo tanto que ya no me preocupa Vamos a estar fiesta y mujeres pa' variar Ahora lo que quiero yo lo tengo y eso no va a cambiar Ustedes nunca pegaron, ese es el gal mexicano Cuando salimos tomamos barreras ahora ya todo bien calmado Ustedes nunca pegaron, ese es el gal mexicano Cuando salimos tomamos barreras ahora ya todo bien calmado Si el mundo se acaba yo voy a estar Viviendo contento con todo mi clan Pasando momentos rifando el pellejo Pero nunca olvido cuando empezó esto Bien loco pero bien contento Ni muevo, me quedo con esto Cantando y rifándome el puesto Recuerdos que quedan pa' viejo Ya vayó verga y llegó el alemán Todos los perros siempre me ladran Dicen que el morro anda en una cayen Pero se equivocan, es una macán Si ayudo a la gente se siente muy bien Pero algunos ni las gracias te dan Muchos me miran y tiran a men No soy un santo, les cuento na' más Money, hierba pa' relajar Ahora tengo tanto que ya no me preocupara estar Libros y libretas pa' fumar Un saludo a la maestra que dijo que yo no lo iba a lograr Mi clica, la que rifa Puro cholito malilla Tú eres un picho llorón Tú no aguantas la carrilla En el trono, en la silla Mejor cuida tu morrilla Yo le saco la que brilla Mi pandilla Puro pesado, yo tengo a mi lado corridos tumbados El gallo forgado Billete ganado Muchos le chinga' dos Pincha' ex mexicano ¡Que viva! Todos me pelan la verga La, 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 la Alemán Ya, nada Dí por vosotros Venezuela, México Dí por los caros Alemán El problema es esta gente que no saben de dónde uno viene Y se piensa que uno no pasa trabajo Que uno no pasa trabajo para llegar hasta aquí Las cosas no son así Aquí somos los chubiles Alemán Dímelo a Soto Y quiero enviar un saludo a mi clica Ellos saben quiénes son Así suena el lobby Y se me miran al lado de mi cuerno Y si me miran siempre al lado de mi cuerno Los terrenos de un señor Con la mirada siempre tensa me han mirado Y es que en lo que yo ando Si se siente la presión Son varias cosas No se vayan con la finta Si quieren ser como uno Tienen que tener valor Nunca quise yo ser del montón Y es por eso que tomé esta decisión Madrecita le pido perdón Tu hijo no fue lo que un día te soñó Cosas malas, cosas buenas Que me han tocado vivir La palabra miedo no se reconoce por aquí Que en un carro deportivo siempre debes sobresalir Clotar abre la cintura solo para prevenir Grabadamente siempre llevo mis inicios Varias veces la perreamos Y mi gente estuvo al mil Y sin palabras pa'l viejón del calendario Pecho al frente en ese caso Le adoramos expresión Nunca quise yo ser del montón Y por eso es que tomé esta decisión Madrecita le pido perdón Su hijo no fue lo que usted ¿Dónde ha soñado? Cosas malas, cosas buenas Que me han tocado vivir La palabra miedo no se reconoce por aquí En un carro deportivo siempre debes sobresalir Log dorada en la cintura solo para prevenir Allá De tu navio jana Al ladito Al el cerro, el panato Fierro Amor Que me han tocado vivir Yμp yey, yp yool Yip yey, yp yool Yip yey, yp yool Yip yey, yp yool Yip yey, yp yool Que bendición, me encierre desde los dos años escribir solo esta canción Mi historia y el camino fue el mismo que el niño predijo y solo me bastó Mandar a la verga a toda esa gente que en mi nunca creyó Y con la fuleta en la mano apuntando a su chompas y fue como él aprendió Que bendición, te hice el amor más de 10 veces y todo en el mismo sillón Nunca te importo la pobreza, ahora somos mil y ya gané mi millón Y como digo, ay andamos con calma y no ocupamos un viernes o un millón Ya gané mi millón, que bendición, mi semillón está cantando solo una canción Es la de mi vida plasmada con tinta y escrita con mucho dolor Que bendición, que bendición, que bendición, que bendición Yipi ye, yipi yo, yipi ye, yipi yo, yipi ye, yipi yo Yipi ye, yipi yo, yipi ye, yipi yo, yipi ye, yipi yo Yo no soy malo, yo hago lo que hago, y si hablan mierda y no tuve un centavo Y el éxito llega si estás preparado, mandé a la verga a todos los y alcanzando Perdido en la bebida, te compré un disco entero Y no fue pa' un amor, fue pa' todos los culeros Que me vieron pa' abajo y que de mí donde se rieron Ahora los cacheteo con las joyas y el dinero Yo no olvido a mi gente, he dejado claro, ya está Mi compa Don Sánchez de Sonora y algo nosotros por ahí Arriba mi tierra donde se fundó todo el clan Puro tumbado, puro tumbado Que bendición, mi semilloneta cantando solo una canción Es la de mi vida plasmada con tinta y escrita con mucho dolor Que bendición, que bendición, que bendición Yipi ye, yipi yo, yipi ye, yipi yo Yipi ye, yipi yo Y B.A. y B.O. Gracias por ver el video. Y B.A. y B.A. Los ojos bien tumbados, el diecinueve, ocho, el freebie. Bien tapados y tombados pa' que no puedan reconocer. Y pesos que me quieren ver caer jamás se les va a hacer. Se mira sereno pero si les cuento, es muy reservado y elige con quién. Se mueve entre la gente que siente bien con él, elige sus amistades, le gusta hasta el cien. Alta velocidad miraran a un SRT. Allá por Tijuana se ven camionetas, son gente del flaco, la camisa puesta. Cayeron contrarios peleando fronteras, pero aquí la tierra ya tiene bandera. Y yo le pido al señor, que en este cabeza pa' llegar a donde estoy. Los que en mí creyeron nomás fueron uno o dos. Más no era el que menos sabe en el negocio dónde estoy. Ya son las tres cincuenta y uno y el viejo, ya se levantó, ya va a partir el peso. Se amanece con corrido si es que quiere ser. Pensa de poquito nomás para amanecer. Y yo, en ese trío y tres, y un tabaquito y pa' estar tranquilito y ser, ir serenito. ¿Y qué? Otra vez. Ya que ando llegando, ando al tentón, zumbándole casi llego. Y lo que dicen los plebes, saben que se beben. Y unas hefes puestas pa' bloquear, se relantro porque ya, el que puede, puede. Y ni quien los pele, se quedan mirando muy acá. No más presumen y no gastan con esas vueltas. Solito se quema. Ya, no más me miran pasar, los lentes al reflejar. Las niñas traviesas se vienen conmigo, luego hacemos cuenta. Por agüita de calidad, de espomita de champán. Y les gustan las babies y yo se las compro pa' que tiren selfie. Son los efectos del Tallesef. Y escucho roletas y el cartel de Sede Santa y una de La Blanca. Puras ranitas van a brincar en mi cuello. A mi tarde más para la suerte, trabajando fuerte. Y hoy me levanté para triunfar. Ya mañana solo Dios sabrá que el mundo rebe. Ven y con los plebes. Ya, no más me miran pasar, los lentes al reflejar. Las niñas traviesas se vienen conmigo, luego hacemos cuenta. Por agüita de calidad, de espomita de champán. Y les gustan las babies y yo se las compro pa' que tiren selfies. Los lentes al reflejar. Son los finales. Las 21 agríc 백 hottests. Tus lentes al baby. ¿Los laws? No sé para qué anda jugando. ¿Sabes cuál es la regla? Número uno. Si hay que tumbar, se tumba. Pajas verdes, duplicamos, y aquí andamos. El negocio está redondo y me la paso en mi camarón, ruleteando. El dinero no ha cambiado, mi persona sigue humilde. Y ahora es Luis Butón, también un cantón. Con un Rolex en la mano, por él en un Roll Roy. Ya que ando al millón, contando un millón. Envidiosos me las pelan, valen verga, porque saben qué. Yo siempre ando al tiro con los míos. Por si hay lío, mucha lacra, no confío. Y es así, no, no, no. Malas vibras yo nunca transmito. Con mis angudas bendito me las paso siempre a donde voy. Y así suena, y así suena el OIPA. Y su compa, Natanael Cano, viejones. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Y así suena los corridos tumbados, perro. Puro rancho humilde. ¡Ya! Latinoamérica. ¡México! ¡Ya! 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 ¡Ah! ¡Ya! 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 Me siento contento. Tonight. Saquen las tachas lavadas, muchachas. La fiesta es en fiesta que no se amanezca. Las niñas no rezan mal. Las discotecas se meten en extra. La mente calienta y así es que comienza. Y hasta que amanezca más fría su meta. Comerse a la presa privada. La mesa solo va a belleza. Ese tragos comienza. Le gusta la mezcla y esto explotó. Todo. 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 Esto explotó. FILE. CÁ II. TO الدISTRUCOM Y pra que amanezca más fría lo mejor. AAA I. B покупó lavide, intentional. Chuu chá consider wifi. F? ери adequate. R? OR mudó no? Y nin combo. F? ¡Aboard!! F? .. würdá SOLO FIS uruficiente 20